Precisamente el padre Pistolas opina sobre Diego Sinué y la situación complicadísima en Guanajuato. Le encargo, Kenia, presta atención. También a dos cuadras de mi casa, el martes mataron a 10 jóvenes en un villar, Tarimoro, Guanajuato. Al día siguiente mataron al hijo del mecánico, no quiero decir sus nombres porque es odioso. Y al otro día una pareja joven, estamos peor que la pinche revolución, estamos peor que en tiempo de los cristeros. Y ese güey gobernador dice que no revuelva la política con la seguridad. Cabrones, pues si el gobierno lo primero que debe hacer es la seguridad, pinche pendejo. Y todavía los obispos de Trapuaz, que nos apoyan, como ven, toda la culpa se le echan al abogador. Y ellos pueden decir lo que de chingada gana, pero el padre Pistolas no. Aunque me maten parientes, aunque estén a dos cuadras de mi casa, y es un pinche sangrerío, no puedo hablar. No, estamos peor que en guerra. Yo no sé por qué ese pinche gobernador no se va a batizar nada, y su chingadera de Zambarripa. Los toma prisioneros y los suelta al día siguiente. ¿Qué a toda la madre, verdad? No, no, hijos, yo no puedo callar esas cosas. Esas cosas son de vida y muerte. Son cosas de seguridad, no es de política. Que nos dejen traer una pistola y a ver cómo nos toca. Y fíjese que es el padre Pistolas. Y les da un par de vueltas a los panistas hipócritas. Por cierto, ¿es pecado la hipocresía? Porque, ah, qué pecadores son los panistas, ¿eh? Y el padre Pistolas dice, oye, cabrón, le echan toda la culpa a Andrés Manuel López Obrador. Y los gobernadores, ¿qué? Y los presidentes municipales, ¿qué? Suscribo lo que dice el padre Pistolas. Ahí le encargo, Kenia López Rabadán, que le preste atención a lo que dice el sacerdote. Y por cierto...